Una voz que cruzó estilos, fronteras e idiomas durante los años 80 regresa por partido doble a nuestro país. Hablamos de China Easton, cantante escocesa con más de 40 años de carrera y varios hits dentro de su catálogo. El equipo de CNN Magazine pudo conversar con ella y Camila Morandé y Emilio Sen nos cuentan. Un artista que conquistó el mundo con su versatilidad en los años 80. China Easton celebra su trayectoria con una gira que la trae de regreso a Chile, junto a lo más destacado de su catálogo. El vino y la comida son maravillosas, primero que todo, amamos eso. Y sé que suena cliché decirlo, pero también es la gente. Siempre me han recibido de forma cálida y siempre me he sentido bienvenida. Bienvenida. Más de cuatro décadas de recorrido musical, 15 álbumes y 40 millones de discos vendidos han convertido a Easton en un ícono capaz de traspasar fronteras, idiomas y generaciones. Hay mucho de compartir recuerdos juntos a través de la música, hacer un viaje por la memoria y también para gente joven, porque de Dios es su madre o alguien de esa generación quien reprodujo algún álbum o cassette en el auto y lo escucharon desde niños. Así que tengo fanáticos de mi generación, pero miro al público y veo a tantos jóvenes con ellos. Éxitos como Morning Train, Almost Over You y For Your Eyes Only, la canción oficial de la doceava película de James Bond con Roger Moore, son clásicos que han demostrado pasar la prueba del tiempo. Sin embargo, existe otro momento para el público hispano recordado hasta el día de hoy. Su dúo con Luis Miguel, Me gustas tal como eres, grabado cuando el Sol de México tenía tan solo 14 años. Él era muy joven entonces, pero era obvio que sería un grande porque subió a ese escenario donde cantamos juntos en Viña del Mar y lo hizo excelente. Se apropió del escenario y era evidente que tenía talento y carisma, que era alguien que iba a seguir y estallar, y así lo hizo. Pero el tema, que por lo demás se le valió un premio Grammy a ambos cantantes, no fue la única incursión de Easton en la música en español. En ese momento mi carrera ya era internacional. Desde 1981 recorrí el mundo con mi primer sencillo y pensé, quiero cantar en otros idiomas. Hubo un par de temas originales, pero los éxitos que grabamos en español, en lugar de traducir las letras y que sonara raro, las reescribimos para seguir el ritmo y emoción de la melodía. La invitación es a revivir los clásicos y dejarse sorprender por Schneiston. El próximo 15 de marzo en el Gran Arena Monticello y el 16 de marzo en el Casino Joy de Viña del Mar. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster. Bien, vamos a dejar con la música de Schneiston hasta aquí. Noticias Express, le damos el pase de inmediato a Daniela González. ¿Cómo estás, Dani? Para seguir con las noticias aquí en CNN. Gracias.